Pasa por todo Se ponían aquí dos personas y con esto tiraban los árboles Este es para medir las tareas, las tareas del campo Este es como se dice lo original y este es este hechizo Medían lo mismo, personas por falta de recursos Generalmente se usaban solamente un lazo Entonces este es de forja, son 20 metros Es inglés, es principio de los 1900 Por aquí tienen una marquita, son marcas en bronce Aquí mencionamos el cuartillo licenciada Está de un kilo y aquí está de 25 Y en efecto después de platicar lo comprobé Y si es un cuarto, un kilo con un cuartito Sí, 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 lo comprobamos Aquí unos fierros para marcar Los animales, este era del papá de uno de mis tíos Francisco Castillo Una báscula de media luna, también de los principios de los 900 De un lado es de 5 en 5 hasta 100 Y del otro lado de 5 en 5 hasta 25 Una llave de plataforma, mi abuelo era plataformero En Mazaquiahuan y esa es una llave de esas Las flechas para carbón muy conocidas Esta es una tajadera Es lo mismo que las coas para los agaves Pero esta es para los magueyes Tiene la peculiaridad de que dice la H y la R Que significa sena del rosario Y más o menos pasa lo mismo con este Con este cuchillo que le decían magueyero Que era para cortar las pencas Tiene la M que es de Mazaquiahuan De la forja Mazaquiahuan Aquí hay unos auxilios de forja Hay unos clavos, punzones Este es un eslabón que era para afilar los raspadores Aquí tengo una mancera con un balancín Esto iba conectado al arado, a la rastra Y lo iban jalando por animales Es un arado de fierro, generalmente son de madera Este es de fierro, es alemán Mi abuelo me platica que en el aletón Tenía la cruz aspástica, la Tejitiel Pero pues como es el que más se utiliza Pues se desgastó y lo cambiaron Tomando una cada vez que sembraban Por ejemplo maíz o algo así por el estilo Aquí algunos adornos de portones De ex haciendas Una mochila de cuero Aquí algunas herraduras Caballito, un burrito, una mula Aquí ustedes comentaban Lo de las tijeras multiusos Esta es de forja Le hizo mi tatarabuelo Y ellos la utilizaban Entre sus múltiples usos Para rasurar a los caballos A las semillas En efecto es una placa de bicicleta De los sesentas También tengo la tarjeta Porque aparte de una placa Te pega una tarjeta de circulación Aquí una castaña Donde lleva el aguamiel Una polea Este era el clapango De mi bisabuelo Cuando se iban subiendo Los costales Para el segundo piso Esta es una de las Primeras bobos para fumigar Más o menos creemos Como de los sesentas Esta era presión Y ya cuando se iban fumigando Es una canaleta Esta es de las cenas de Quintanilla La tienen por allá arrumbada Como de los sesentas Las que enviaran La gente